Persona, 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 agregamos una línea por aquí, así, significa grande, y una línea por aquí, más un punto por aquí, significa gordo, y ahora una línea por aquí, y un punto por aquí, significa perro. Agregamos dos puntos, uno por aquí, y otro por aquí, significa fuego, y cuando escribimos fuego, y otra vez fuego, fuego más fuego, llama. Y cuando esta persona está atrapada, así, uno, dos, y tres, significa prisionero.